Crazy, berserker Amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el que el dia de hoy les traigo El top 8 cosas que hacer cuando estas aburrido en car parking multiplayer Y pues este video lo hice precisamente porque esta aburrido Y se me ocurrieron varias ideas y asi fue como se empezó a desarrollar este video Por cierto muchas gracias por el apoyo recibido Veo que a muchos les están funcionando los gearbox que subo y eso me pone contento Asi que sin mas comencemos con el video de una vez Bien en el puesto numero 1 tenemos echar arrancones Esto en lo personal me distrae un rato ya que puedo probar el carro y ver mis tiempos que hago en el cuarto de milla También sirve para pasarla bien con nuestros amigos y ver que tanto traen sus carros Por cierto cuando ustedes vean este video ya estará la dinamica del sorteo del carro Que voy a regalarles en mi instagram asi que vayan a participar Música 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 En el número 2 tenemos hacer un top speed de nuestros carros ya que es interesante ver a cuanta velocidad son capaces de llegar, de igual forma si lo hacen en primera persona es más satisfactorio ver como el tacómetro se come la velocidad en chinga, eso también a veces lo hago con carros que tienen marcador de velocidad en su tablero, porque hay algunos que no lo tienen, solo tienen marcador de revoluciones y la verdad se disfruta más en los otros y en primera persona. En el número 3 está simular que estamos en un dinamómetro, para los que no sepan un dinamómetro odaino, es un método que usan en los talleres para saber cuantos caballos de fuerza y cuanto torque tiene un carro, en este caso es otra de las cosas que suelo hacer cuando estoy aburrido y más porque se ve bastante real de la forma que yo lo hago. Para que puedas hacerlo necesitas poner bien centrado el carro y listo le das a subir y después para simular los cambios, pones el acelerador analógico y aceleras poco y cada cambio lo haces a unas 6000 revoluciones para que se vea chido XD. Ahora escuchen. Ahora lo haré en el carro de mi buen amigo el zapatín, ya que no se escuchó como debía. Como cuarta cosa está en sacarle fotos a tu carro para presumirlas en tu Instagram a tus amigos, esto es algo bastante fácil para los que tienen una idea de cómo sacar fotos desde buenos ángulos y editar. Para sacar unas suculentas fotos debemos cambiar de cámara en el juego hasta que estemos en esta donde podemos mover la cámara libremente y ocultar la interfaz del juego. No se preocupen que al final de estas tomas les dejaré los resultados finales ya editadas y para los que se preguntan cómo las edito y con qué, pues las edito de colores y viñeta con adobe elitron y para los destellos de las luces con pixart. Para que no se aburran más les pondré en cámara rápida esto y pasaremos a los resultados finales. En el número 5 esta saltar estará en paya conocida por todos creo, lo que hago yo es intentar llegar cada vez más a la vez más lejos, también es una de las tantas cosas que hago cuando estoy aburrido. Ahora si ahí te voy San Pedro. A la Mauser que madraso, de igual forma ahorita se va a aventar mi amigo Duan y desde acá lo vamos a ver cómo se pone en la madre. Jaja se vio bien chistoso pero ya, pasemos al número 6. En el número 6 esta algo que creo algunos hacen y es practicar drift. En lo personal me siento todo un dios cuando hago unas curvas todas mamalonas y creo que muchos así se sienten cuando les sale un drift que dice Subtraiganme al way derecho Tokio XD. Donde suelo practicarlo a veces es aquí en este estacionamiento que está en City 2 ya que es perfecto aquí está en buen espacio y hay dos lados de donde podemos practicarlo, de derecha o izquierda así que les muestro unos driftings y pasamos al número 7. El número 7 es manejar en estándaro manual. Como el como pocos saben en car parking se puede quitar el modo automático y poner manual, es una experiencia chida ya que le agarras el pedo, algo que les recomiendo si van a jugar así, es que pongan el cloche analógico ya que para mi es más fácil manejar así. Amigos les recuerdo seguirme en mi Instagram ya que ahí estaré subiendo la dinámica para regalar un carro glitch así que síganme y suscríbanse a este canal que a los 3000 subs se les viene otro sorteo de cosas más chidas. Bien en el número 8 está este reto que trata de ir en carros full stocks y en tracción delantera y todavía en transmisión manual, es muy divertido esto ya que hay algunas partes en donde nos atorados y tenemos que ver la manera de salir y seguir pasando todo el camino, es algo a lo cual también yo los reto a que lo hagan y el que lo logre que suba su video a Youtube pero eso sí siguiendo las reglas, el carro stop, tracción delantera y transmisión manual ya que eso es lo que lo hace divertido, y si fueran con camionetas pues no chinguen es demasiado fácil, así que yo me despido aquí, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse y dar su like, me apoyan demasiado con eso, yo soy Yelover y nos estaremos viendo en otro video, chao. Gracias.